En este video veremos un polluelo que sobrevive a una caída de 120 metros de altura, un reptil que usa una burbuja de aire bajo el agua y un pez que caza insectos escupiendo. Quédate para ver esto y más y que la fascinación llegue a tus ojos. Las crías de barnacacariblanca son capaces de sobrevivir a una caída de 120 metros de altura sin sufrir ningún daño severo. Mientras van cayendo se golpean entre las rocas rebotando de un lado a otro como si fueran una pelota de tenis. Y cuando nacen los polluelos tienen que saltar porque los padres no pueden alimentarlos mientras estén allí. Tienen que tomar la decisión de saltar y no es nada fácil para estos pequeñitos porque también lo dudan, aunque se vean muy valientes. Los padres los animan a saltar desde abajo emitiendo sonidos. La gran pregunta es cómo soportan eso. Pueden sobrevivir a los golpes porque son muy ligeros y esponjosos. Eso hace que el impacto no sea tan fuerte, aunque se vea todo lo contrario. Para entender esto mejor sería como lanzar un bombón o malvavisco desde esa altura. Cuando los polluelos llegan al suelo no acaba ahí su sufrimiento, porque tristemente los zorros y otras aves están acechándolos. Los padres intentan ahuyentarlos pero la mayoría de las veces fallan y muchas veces se los llevan y se los comen. Mueren pocos y si lo hacen no es por los golpes sino por caer en rocas afiladas o en alguna pared estrecha de donde ya no pueden salir. Algo que te va a dejar aún más impactado es que se lanzan al poco tiempo de nacidos. Así de rudos son estos animalitos. Antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte al canal para que veas más tops y curiosidades. El pez arquero tiene una puntería fascinante. Puede disparar un chorro de agua hacia cualquier insecto que repose en las ramas de los árboles y acertar. Pero no es cualquier escupidajo, porque antes de golpear al objetivo forma una gota de agua en el extremo que hace más fácil derribar a los insectos. Durante esto el pez permanece inmóvil lo más posible. Los chorros son producidos cuando el pez aprieta algo así como su lengua contra una ranura en la parte superior de la boca. Luego comprime y cierra sus agallas para expulsar el agua. Tiene un alcance lejos, llega a un metro y medio pero se dice que incluso hasta dos. Y no solo tiene que escupir sino también calcular el objetivo tomando en cuenta la distorsión de la imagen por el agua. Es decir que tiene que apuntar a los insectos sabiendo que no está donde los mira. Este pez ha sido muy estudiado por su precisión y capacidad. La burbuja que está arriba de su cabeza le ayuda a permanecer dentro del agua por largos periodos de tiempo. Guarda oxígeno en esa burbuja de aire que va usando mientras permanece allí. Se ha observado que puede estar 16 minutos sin salir a la superficie, pero se sospecha que puede estar más tiempo. Es una especie nueva y no se ha estudiado mucho de ella. La investigadora que documentó y grabó esta especie por primera vez caminaba a las orillas de los arroyos de las montañas de Costa Rica y las observó sumergirse bajo el agua y permanecer abajo por un largo tiempo, por lo que llamó a su interés. El lagarto buceador como es llamado entra al agua y se queda ahí para escapar de los animales que se los quieren comer. Es una medida que ha optado para estar a salvo. Al menos es una de las posibilidades que se piensa. En la poca información que se tiene, se sabe que se alimenta de insectos que también están en el agua. Esta hormiga del desierto sobrevive a temperaturas de hasta 50 grados. Y tienes que saber que a esa temperatura no sobreviven muchos animales ni insectos de ese lugar, ni tampoco las de otras partes del mundo. La hormiga plateada como es conocida ha evolucionado de una manera única al resto de hormigas. Para poder vivir en las abrasadoras temperaturas del desierto del Sahara, ha desarrollado pequeños pelos plateados por todo el cuerpo que le sirven para reflejar los rayos del sol hacia el exterior, por lo que cuenta con un escudo contra el calor, pero también los pelos le ayudan a liberar el calor que se producen dentro de ellas. Aunque cuentan con estas habilidades, solo pueden estar aproximadamente 10 minutos bajo el sol. Pasado de ese tiempo, incluso hasta ellas mueren. Y es que pocos animales sobreviven a 70 grados que es a lo que llega el desierto. Para luchar en contra del conteo regresivo de los 10 minutos, se han convertido en las hormigas más veloces de todas, alcanzando la velocidad de un metro por segundo. Recorre lo que mide su cuerpo 108 veces cada segundo. Poniendo un ejemplo, sería como un humano corriendo 200 metros por segundo. En una prueba controlada, se observó que mientras más temperatura haya, más rápida se mueven, por lo que reaccionan al calor. Pero irónicamente, cuando la temperatura es alta es cuando las hormigas plateadas salen. Y no es que les guste, sino que es en ese momento cuando los demás insectos y animales han muerto por la extrema temperatura, y porque los depredadores también tienen que refugiarse contra el calor. Aunque pareciera que este pez escupe luz, en realidad está escupiendo un pequeño crustáceo. Este crustáceo pertenece a una clase llamada ostrácoda, y es el causante de la luz que vemos, y lo provoca para evitar que se lo coman. Pues en lugares donde la luz no llega, atraería animales más grandes y eso sería peligroso para este pez, por lo que mejor decide escupirlo. Si él tragara el crustáceo, brillaría por algún tiempo en la oscuridad, arriesgándose mucho. Sabiendo esto, significa que el mérito no es del pez, sino del crustáceo. Aunque sin el pez, el espectáculo no sería posible, así que es de ambos. Podemos ver que después de escupirlo, el pez se retira a un sitio más seguro. Lo hace para no levantar más sospechas. Vomitando hacia los depredadores es la manera de defenderse de los fulmares polluelos. Es asqueroso, pero al menos pueden hacer algo, comparado con otras aves que están completamente indefensas. El líquido de color naranja es grasa que separan de los alimentos. El olor de la grasa que expulsan es muy desagradable, por lo que todo lo que rocían se va oliendo muy mal. Pero tiene otra característica, además del olor y el color. El vómito es mortal para otras aves como las gaviotas, pues dañan sus alas quitándoles la capacidad de impermeabilización. Los científicos piensan que las aves marinas que reciben el vómito tratan de lavar sus plumas en el agua, pero lo único que consiguen es ahogarse. Los peces voladores son capaces de planear hasta 400 metros cuando salen del agua. Se ve y suena divertido, pero han desarrollado las aletas extensas para escapar de la muerte. Dan un salto para llegar a la superficie y poder planear para que no se los coman peces más grandes que ellos. Pero no solo tiene que escapar de una sola amenaza, sino también de las aves que los esperan arriba. Llegan a 40 o 50 kilómetros cuando están en el aire y pueden doblar hacia cualquier dirección. Pueden subir y bajar de altura por lo que le hacen honor a su nombre. Se lo tiene bien ganado, así que ya sabes qué tan volador es. El canal es nuevo, así que agradecería mucho que me apoyaras compartiendo este video y suscribiéndote. Gracias y hasta el próximo video.